hola chusco lovers bienvenido a tu canal donde siempre encontrarás los consejos las ideas y la ayuda que necesitas para cuidar y engreir a tu mascota si no estás suscrito a este canal suscríbete y activa la campanita para las notificaciones así nos ayudarás a seguir creciendo sabemos que de seguro encontrarás valor en este vídeo así que no te olvides de compartirlo empecemos nombres para perros inspirados en países parte 2 guinea haití malí chile nepal nigeria ruanda rusia samoa serbia sudan tanzania ya elegiste el nombre de tu amigo o amiga perruno si te has quedado con ganas de ver más no te olvides de suscribirte al canal para que estés al tanto de nuevos nombres y consejos que te traemos cada semana y todo para que engríen a su mascota gracias por vernos